Era muy sensual, su forma de medir Cuando llego a mi cama, me prendio en llamas Dentro de la habitación, oh 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 Me llamo la atención, oh 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 Sexo y pasión, oh 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 Bañada en sudor, oh oh Sexo y pasión, oh oh Bañada en sudor, oh 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 Será su sonrisa, que me hipnotiza Con su cartera cara y su ropa rara Siempre va deprisa, ella no hechiza Con su mirada, mirada precisa Se pone su tior, hasta pa' el boy El traficor, con su char I'm afraid, you know Maniática del sexo, me descontroló El ritmo me motiva, ella me dijo Ella se va por encima, se pone agresiva Ella es la que me activa, sin decir que no Maniática del sexo, me descontroló El ritmo me motiva, ella me dijo Y luego me pidió Sexo y pasión, oh oh Bañada en sudor, oh oh Sexo y pasión, oh oh Bañada en sudor, oh 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 Y su cuerpo me llama, en dirección a mi cama Todo este fin de semana, hasta por la mañana Hasta la amanecer, ella le encanta el sexo Ella me grita, diez, 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 diez Tú sabes cómo es Era muy sensual, su forma de venir Cuando llegó a mi cama, me prendió en llamas Dentro de la habitación, oh 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 Me llamo la atención, oh 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 Sexo y pasión, oh oh Bañada en sudor, oh oh Sexo y pasión, oh oh Bañada en sudor, oh 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 Papi, yo tengo mi equipo de trabajo Y ya registro mis canciones Estar al fin de semana 스로 Eating Give Back Es произnít Sonidoков O o oh A 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